Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local Paco, háblame de la táctica de este equipo, al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo Sí, Manolo, tal cual, un 4-3-3 con tres centrocapistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9 Drassler, los germanos suben el balón al ataque Soberbia al cruce No ha conseguido controlar el esférico Biglia Y ahora Kun Agüero Ese pasa, Din María El guardameta ataja el tiro Tiene que ser córner Efectivamente, balón para Argentina Peligro, peligro Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El defensa despeja un balón centrado con mucha intención Ozil con el esférico Drassler Ensanchando el campo para buscar espacios Envía un buen centro hacia el área Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho Centro el área de Messi El colegiado no ha durado ni un segundo y ha señalado la falta Quiere imponer su autoridad desde el principio El árbitro ha decidido sancionar esa falta con una tarjeta amarilla Ojo Manolo que desde ahí puede tirar a puerta Intenta centrar Messi El centro de Don Churro y pierde la posición Ahí ha habido una pequeña tarascada Podría sacar tarjeta Héctor Drassler La selección alemana sale al ataque El colegiado Pita Falti podría sacar tarjeta Ojo Ostamendi penal amarilla La barrera se adelanta poquito a poquito Y el árbitro como si nada Bien posicionado evita el peligro Tiro peligroso Parece que es córner El arquero está muy seguro Y evita el peligro en el córner Vaya jugada Podría ser peligrosa El defensa corta la bola Eso es córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Se hace con el balón en el área Le pega hacia puerta Donde pone el ojo ya saben Pone la pelota Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Gómez Siempre se juega con más tranquilidad Cuando se va por delante en el marcador Pero ojito con la tranquilidad Porque esa no debe convertirse en relajación Que solo ganan por uno Paco Eso es un gol de listo Yo no sé si es de listo Pero es un gol que solo consiguen los tíos Que tienen mucha, mucha clase Inaugura el marcador con este 1-0 Juega con Vanega Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota en los pies Tocan y tocan Qué manera de jugar ¡Leo Más Sí Héctor Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Mira portería Y chota Juega con Vanega Argentina acecha la meta rival ¡Vanega! El árbitro pita córner a favor de la selección al biceleste Lena y el Y dispara Dios mío Pero cómo ha podido fallar eso Yo no me lo explico Manolo Y sus compañeros tampoco Ya estaban casi celebrando el gol del empate Vaya chasco Buena internada de Osil Y pierde la posesión Uy Balón que queda suelto Vaya forma de abrir el juego ¡Humel! La pelota se ha marchado por línea de fondo ¡Córner! ¡Messi! Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria ¡Messi! 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 No llene vista el gol Está intentando provocar el fallo del rival Balón a la olla de Müller Se adelanta un defensa a ese centro Pérez Y ahora Kun Agüero Bastén recupera el esférico Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla La bola está otra vez en juego Parece que tienen prisa Manolo Tres minutos más de añadido Para este espectáculo Por lo que yo me esperaba Manolo Si es que no me haces ni caso Tres minutos Ni uno más Ni uno menos Está merodeando el área rival En busca de huecos La mete en el área buscando a sus compañeros El segundo periodo ya está en juego El conjunto albiceleste ha sacado de centro Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro ¡Ojo! ¡Que eso huele a empate! ¡Fantástico, Nadia! Eso será saque de esquina La situación era peligrosa Pero lo han resuelto Con contundencia Buena entrada El balón no tiene dueño Envía el pase Di María Combina con Ozil Argentina busca el gol Pérez Chuta con peligro ¡Gol! 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 ¿Qué empata el partido? Plato, esto no es lo que esperábamos exactamente Parecía que el partido iba a estar mucho más disputado Pues ya ver Manolo, las ocasiones han sido casi todas para un equipo Y al final han conseguido el gol Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso Que mira con el cuero Un agüero con el balón Cross La selección alemana sale al ataque Pero no, el equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota Toca con Kedira Balón dividido y en tierra de nadie Kedira con el cuero Podría haber una buena ocasión Balón a la olla de Müller El defensa se hace con el centro Kedira Y ahí se evapora la oportunidad de deshacer el empate Habrá que esperar a otra jugada Recuperan la posesión en el centro del campo El balón jugado hacia atrás La grada no la prueba Kedira La ley de la ventaja beneficia a Alemania Müller El meta por el balón Muy buena parada Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo Tarjeta amarilla El árbitro ha decidido molestarle por la falta anterior Cuando Gómez Con todos estos córner van a acabar Marcando tarde o temprano Chuta Toni Kroos Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse Pero de momento esto sigue igualado Tuya mía, tuya mía El tiki-taka Los germanos suben el balón al ataque Este equipo está moviendo muy bien la pelota Surre El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala ¡Gómez! ¡El portero la detiene! Hubiera sido su segundo gol, Manolo Está parada, mantiene el empate Y deja el partido abierto para los dos Veinte minutos más Y llegamos al noventa del partido, Paco Ozil controla el esférico Mercado ¡Atención que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Surre! ¡Corta! Y tenemos otro saque de esquina Y mira que van ya unos cuantos Aquí vemos los córners Que ha sacado ¡Bien al kíter ese córner! ¡Hummel consigue recuperar la pelota! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! Entramos en la recta final del encuentro Quince minutos para la conclusión Mete el balón al espacio Centro peligroso ¡Atención González! Mira, asómate, míralo bien Ponte las gafas ya tenemos en la pantalla Las estadísticas de la posesión de bola Pues mira, hoy ninguno está dominando En el control del juego, Manolo Atención porque ha de esfuerzos por progresar Pero está hecho a Ñicos Buena internada de Osil Esfalte y el jugador ya tiene una amarilla El árbitro Paco muestra la cartulina roja Está claro que se ha equivocado, Manolo El árbitro no lo ha dudado ni un momento Y lo manda a la ducha antes de tiempo Una pena para el equipo quedarse sin un defensa Pero cuando arriesgas de esa manera Pues te pueden pasar estas cosas Intenta el disparo La bloca Un centro medido en dirección al área ¡Müller! Bastén recupera el esférico Y dispara ¡Qué pena, penita, pena! Paco le ha faltado un poquito Pero no ha podido concretar Y no era el momento de fallar Fallar no le gusta a nadie, Manolo Pero tal y como está el partido Muchísimo menos Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto ¡Rojo! ¡Mercado! La selección alemana sale al ataque ¡Müller! ¡Müller! Nos acercamos al final del encuentro Pero Argentina no se rinde Y busca el gol de la victoria ¡Ojo! Que este córner es importantísimo ¡No! Pueden desaprovecharlo Reacciona bien Con esa entrada Y se hace con el balón El centro llevaba todo el peligro El mundo Pero la defensa ha estado muy despierta Acaban los 90 minutos Con el marcador igualado Una de esas ocasiones En las que el entrenador Cambia a un jugador Para que pueda recibir Aplausos de homenaje del público El partidazo que nos ha dejado No es para menos, Manolo Hasta yo me estoy levantando Para aplaudir El Kun Agüero conduce el balón Puedo adelantar al equipo ¡Dibala! ¡Gol! 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 Ha marcado un hombre Que salió verde del banquillo Supongo que eso era Lo que quería el míster ¡Muller! ¡Volant! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa La pelota busca la vía ¡Ojito que puede haber peligro! Corta la jugada Con una buena intervención El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él ¡Muller! Intercepta justo a tiempo Correa ¡Ector! ¡Gundogan! Los germanos suben el balón Al ataque Un corte soberbio Un córner más Y esto va subiendo ¡Surde! Estaban esforzándose Para recuperar la posición Y lo han hecho Cuidadín, cuidadín Messi avanza con la pelota En los pies ¡Cun, cun, cun, cun! Con la pelota Ha estado segurísimo ¡Terror del portero! Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Ahí puede haber una oportunidad El árbitro le indica al cuarto árbitro Con el dedo índice y corazón ¡Dos minutitos! Dos minutos y yo creo que está bien Entre dos y tres Habría añadido yo El defensa roba la pelota El silbato del árbitro indica El final de la primera parte de la prórroga Y nos vamos rápidamente a la segunda 15 minutos por delante Para decidir el encuentro En la segunda parte de la prórroga La entrada era buena Pero el balón quedó suelto El balón sale de banda Tras esa entrada Sacan de banda rápido Sin perder un instante Manolo Desde ahí podría incluso tirar Correa Gündogan No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Gündogan Aquí tenemos otro saque de esquina La pone Y corta justo a tiempo una jugada envenenada Posesión para Ozil El defensa despeja un balón centrado Con mucha intención Recibe la ayuda del compañero Y ensaya el Schutmuller Llega para interceptar Gran intervención defensiva Gran intervención defensiva Gran intervención defensiva Gran intervención defensiva Ojo Que eso fue el empate Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Consiguieron el empate! Sí, señor, esto es lo que se puede conseguir cuando uno trabaja y no se resigna Ha sacado ese gol que les da el empate No se han venido abajo en ningún momento, ni incluso cuando parecía todo perdido Es el cuarto chicharro del partido No nos estamos aburriendo, 2-2 en el marcador Tres minutos tienen para intentar cambiar el marcador ¡Gómez! Erró la oportunidad y esto sigue en tabla, pero lo están intentando, ¡ojito! Solo dos minutos para el final de la prórroga ¡Gómez! ¡Gómez! Sigue la incertidumbre en el marcador mientras la selección germana ataca para buscar la victoria Mete una pelota en profundidad y con muchísima intención ¡Madre mía! ¡Ese penalti llega en el momento crucial! Sí, pita, pita, pita penalti ¡Quién se lo iba a imaginar! ¡Cómo se pone el partido Manolo! Están a un paso de hacerse con una victoria que nadie esperaba ¡No puede ser! ¡Qué fallo! ¡El público se echa las manos a la cabeza! ¡Pero chicos! ¿Dónde va? ¡Manos clarísimas que pita el colegiado! ¡El equipo contrario le regala la pelota! ¡Se termina la segunda parte de la prórroga! ¡Y todo sigue igual! ¡Tiempo de penaltis! 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 ¡Tiempo de penaltis!